Hola y bienvenido a Más Que Rico, hoy te enseño a hacer dulce de papaya o frutabomba. Para esta deliciosa receta necesitamos una frutabomba o papaya, preferiblemente que no sea ni muy madura ni muy verde, o sea pintona. La cortamos a la mitad y le sacamos la semilla con una cuchara, luego la pelamos bien. ¡Suscríbete al canal! Una vez hecho esto la picamos en dados pequeños y la ponemos en una olla de presión. Ahora le agregamos 450 gramos de azúcar sin agua, porque la misma papaya va a soltar su propia agua. Con solo estos dos ingredientes ya nos sale un dulce muy bueno, pero si te gusta la canela, opcionalmente puedes añadirle una ramita. Nos aseguramos que la olla está bien cerrada y la ponemos a fuego medio-alto. Una vez que haya cogido presión la dejamos entre 5 y 10 minutos, dependiendo de la papaya si es muy madura o es muy verde. Luego con una cuchara podemos sacar toda la presión o podemos simplemente esperar. Si prefieren que no tenga tanta almíbar, se puede volver a poner a fuego medio-bajo, pero con la olla destapada. Ahora solo nos queda servir y disfrutar este rico dulce, lo más recomendable es ponerlo en la nevera durante algunas horas para que de esta manera quede mucho mejor. Si quieres seguir aprendiendo nuevas recetas, te pido que te suscribas a mi canal y que por favor compartas este video. Gracias. 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 Gracias.